A partir de las 8 de la mañana inició el proceso para elegir entre más de 17 mil candidatos para regentes de los 212 municipios en disputa, así como la renovación del Congreso local con 50 curules. ¿Por qué cree que es importante venir a ejercer el voto? Ah, para que siga la democracia. Los ciudadanos tenemos la facultad de elegir a nuestros gobernantes y a las personas que nos representan en el Congreso. Viene una botella nomás por la costumbre, pero de importante, cada quien hace lo que quiere y dice lo que quiere. El Instituto Electoral Veracruzano, instalado en sesión permanente, estimó que esperaban la participación de un 60% de los inscritos en el padrón electoral. Una jornada que no ha estado exenta de hechos de violencia. Según confirmó un funcionario estatal ACNN México en el municipio de Cochquihui, una persona de 39 años murió por disparos de arma de fuego cuando salía de su casa para votar. Al parecer la víctima era militante del Partido Revolucionario Institucional. En tanto, representantes del Partido de la Revolución Democrática y Acción Nacional denunciaron que la candidata del PRI a la alcaldía de Pajapan fue detenida cuando aseguran entregaba dinero a cambio de votos. Uno de los focos de atención de las autoridades en estas elecciones es la seguridad. Esto luego de que en los meses previos se registraron desde un ataque armado a la casa habitación de un candidato a alcalde hasta el secuestro y posterior asesinato del candidato suplente a la alcaldía de Martínez de la Torre. Debido a ello y en previsión se puso en marcha un amplio operativo de seguridad donde participan más de 6.000 elementos. Estamos coordinados y preparados con el fin de asegurar la tranquilidad en los comicios este domingo en los 212 municipios de Veracruz. Será a partir de las 8 de la noche hora local cuando según el Instituto Electoral Veracruzano se empiecen a difundir los datos recabados en el programa de resultados electorales preliminares. Cruz Callalí, CNN, Jalapa, Veracruz.